Ayer el tema del día fue la situación de Jonathan McDonald, acá en horas de la mañana en 120 minutos conversamos con el gerente del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, don Marco Vázquez y en la mañana nos anunciaba lo que iba a suceder y lo que sucedió exactamente, no hubo ninguna variante Alajuelense no iba a dejar ir a McDonald a no ser de que le presentaran una propuesta muy buena y ojo cuando hablamos de muy buena tenía que ser extraordinaria, no iba a suceder el representante de la MLS que venía a negociar llegó al estadio Morera Soto ¿Cuántas horas se quedó en el estadio esperando que aparecieran directivos de Alajuelense? desde las 12 y llegaron a las 2 y 25 minutos para ser exactos ¿Y a qué hora se determinaba la oportunidad? A las 3 40 minutos después 3 de la tarde, ahora en Costa Rica, 5 de la tarde ¿Y qué se quedó haciendo? Estaba en el carro con Juan Vicente Solís esperando Juan Vicente Carvajal Juan Vicente Carvajal, el representante de McDonald's Yo creí que se había venido de San Carlos Juan Vicente Solís Entonces se quedaron en el vehículo esperando a que llegara alguien de Alajuelense Llegó la gente de la Liga, lo que tenían eran 35 minutos para negociar Difícilmente en 35 minutos se iba a lograr un acuerdo Además no creo que anduviera mucho billete para hacer el carro El hondureño Y entonces sucede lo que Marco Vázquez anunció Sí, pero en primera instancia digamos La Liga andaba una actividad de un asado con los jugadores Entonces andaban Marco Vázquez, Don Rodolpinto, Víctor Vadilla Y no me acuerdo el respectivo que estaba en el vehículo Y me imagino que conversaron con McDonald's Exacto, hablaron con él Inclusive no tenía tampoco arreglado la situación de él Que algunos puntos estaban en discusión todavía No sé si era la parte económica o la casa o no sé Pero habían puntos para el jugador que no estaban claros Y la Liga tenía una oferta Según entiendo La oferta que presentó el Columbus Club por 4 meses era 50 mil dólares ¿Solo lo querían por 4 meses? No, 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 no Lo que le queda de contrato Ok, ok Eran 50 mil dólares que iban a pagar La liberación, la liberación Exacto Y la Liga pues no iba a aceptar eso Eso pasa por dejar las cosas para el final Sí, porque tuvieron el chance cuando McDonald's fue declarado transferible Oye, y Marco Vázquez No, no creo que tanto El Columbus quería jugar con eso No creo que tanto al límite Marco Vázquez ayer lo dijo clarísimo aquí Dijo, o sea, McDonald's era el último en la lista Por negociarlo a esa hora Probablemente tendrían otras prioridades de negociación Y el que tenían así como último recurso para reforzar su ataque Era McDonald's Recordemos que el Columbus Club perdió a Key Camara El buen delantero que se fue al New England Revolution Y entonces le estaban buscando sustituto Y bueno, McDonald's era una posibilidad Pero Marco Vázquez ayer aquí nos dijo Me parece que McDonald's era el último en la lista Por tener que negociarlo Así, tan a destiempo Y tan a destiempo es que Estuvieron media hora para negociarlo A mí me parece falta de seriedad eso A mí me parece más bien que era una carta Si usted lo quiere lo busca Estaba jugando el Columbus De acuerdo a como terminó manejando toda la situación Que previo al viaje de Mórsica Acá al país Ya se estaba anunciando que se iba a reunir con la junta directiva de la Juelense Era la última carta y ellos decidieron jugársela de esa forma Pero Daniel, ¿Quién lo anunció? Con el tiempo ¿Se filtró en la prensa? El martes en la noche Se filtró, lo filtraron Lo anunciaron ellos mismos Sí, sí El mismo tiempo llamó a decir Necesitaba, necesitaba tiempo No, no, no ¿Qué era lo que necesitaba? Provocar el caos que generó Es decir, le empieza a llamar a algunos periodistas A sus amigos Y sabemos qué pasó Empieza a llamar a algunos para decir Mire, voy a presionar porque se vaya Entonces voy directo a hacer una negociación McDonald's se va a ir Estaba, él montó la estrategia también Claro Pero lo quería de esa forma Lo quería de esa forma Ver hasta dónde soltaba la Jolense Y dónde conseguían ellos también Que se fuera Jonathan McDonald's Al final no nos termina saliendo Porque conociendo Cómo se maneja la administración En Estados Unidos A nivel deportivo de los equipos Si realmente McDonald's Hubiera sido del interés 100% real del Columbus ¿No hubieran llegado ayer mismo? ¿No hubieran llegado hace una semana? Voy a hacer una pregunta maliciosa A mí lo que me hace gracia Es que algunos ayer titulaban Que McDonald's ya se iba Se fueron Sí, digo Y me parece que es por solo escuchar una parte Exacto Obviamente es jugarle el juego A quien está Hay dos partes Y hay una demasiado interesada En que se dé Y entonces Tiene que provocar un Semi-caos Para Sí, para mover el piso A la situación Una pregunta maliciosa Con el tema McDonald's Se queda en la liga Ok Y sale en los directivos Hablando de que tiene mucho Mucho valor en el equipo Y que es un jugador caro Él viene a anotar doblete El fin de semana Y salvarle Los tres puntos a la liga ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si el panorama de Jonathan McDonald's Lo hubiera sido un poco más oscuro Si lo hubieran expulsado Si lo hubieran expulsado En el partido anterior Si hubiera tenido mal ambiente Igual la liga Se lo hubiera dejado Sí, porque es una situación De Yacone Venía a una elección Zaharo ingresando ese día Al partido Tiene la fortuna De meter dos goles Pero el Columbus Yo estoy con Daniel No tenía otra alternativa Entonces ¿Qué hace Kurt Morsing? Le llama a sus amigos Le dice Tengo una cita con la liga mañana Para negociar a McDonald's Pero ninguno De los periodistas Tan astutos que son Llamaron a la liga A preguntarle ¿Es cierto que ustedes tienen? ¿Es cierto que ustedes tienen una cita Con Kurt Morsing Para negociar a McDonald's? Ah no Entonces se fueron Por lo que dijo Morsing Hicieron el escándalo Y la liga Cuando yo le pregunto A Víctor Vadilla ¿Qué pasa? En la reunión Me dice ¿Qué no sabe? ¿De qué estoy hablando? Me preguntó Y es que vienen a negociar a McDonald's Y me dice Mira Yo soy el gerente deportivo Y no sé nada de esto Entonces yo ahí Me sorprende Esa es la forma Está en vía telefónica Con nosotros Víctor Vadilla Gerente De Liga Deportiva Alajuelense No sé si es que nosotros Estamos equivocados O es que Este señor Equivocó el procedimiento Pero así es la forma Víctor Llegar a un estadio A las 12 del día Sin anunciarse Solo anunciándose Por los medios A esperar a que les atiendan Eso es normal Es tradicional O no Y digo Y lo pregunto realmente Con desconocimiento De causa Porque Nunca ha estado En una negociación así No sé si Ustedes lo ven Como algo normal Que llegue alguien Así como a las 12 Que a las 13 Cierra el periodo De contratación Y que a las 12 Pretenda que esté Todo el mundo ahí Reunido Sin haberse anunciado Antes ¿Cómo está Víctor? Buenos días Un placer saludarlos Dejen de pelear Sí Los tres Para ver si Pónganse de acuerdo ya Un placer estar con ustedes Gracias Esto es como cuando usted va De visita a una casa Mínimo tiene que llamar Y decir Llego a las 8 Llego a las 5 Llego a las 3 Llego a la A cualquier hora Para ver si Si está la familia O si está La persona que vas a visitar Mucho más Si traes un negocio En mano Este Y pues nosotros También teníamos Nuestra agenda El día de ayer Y Maquinín lo supo Y lo vio Nosotros teníamos Un asado Teníamos una reunión Aquí a las 11 Con el cuerpo técnico Y todo transcurrió Normal Este Nunca Se llamó Y se dijo Bueno necesitamos Una cita con ustedes A tal hora Hasta en la tarde Pues los pudimos atender Y ya era Sobre tiempo Además Me parece Sumamente informal Hacer una negociación En En 3 horas Eso Es casi imposible Hacerlo Este Segundo Me hubiera yo Trasladado El problema Que tenía Este El Columbus En el caso De que Si hubiera hecho Alguna negociación O sea Me quedo Sin un 9 Sin Juego de cintura Para poderlo conseguir Tenía 4 Los 4 cupos Extranjeros Ya lo tengo Completo Entonces Me parece Que Era ilógico Irracional Tomar una decisión De ese tipo En tan poco tiempo Y me parece Me parece Que el periodismo O ciertos periodistas Piensan que Este A veces El fútbol Se maneja Como una pulpería Y no somos Una pulpería Somos una Institución Seria Donde Si hubiera Habido una Negociación De tiempos ¿Verdad? Y que el cierre Se hace En última hora Pues podría suceder Pero No hubo Una negociación Previa No se sabía Absolutamente Nada Y en 3 horas Hay que resolver Entonces Como le dije McLean No hubo Ningún terremoto O los cimientos De nuestro estadio Están muy fuertes Que no se sintió Ningún terremoto ¿Verdad? Don Víctor Saludos Y tampoco es que La oferta económica Era así como De asustarse ¿O sí? No No llegamos Hasta ese punto Imagínese O sea No se llegó Ni al término De hablar De hablar de montos O sea Tiempo No daba O sea No daba Y por Por todo Por el respeto Al camerino Por el respeto A la afición Por el respeto A nosotros Como institución Los tiempos No viene No viene Don Víctor Yo creo Yo creo que Ya hay medios Para todo esto Un mensaje De texto Un mail O sea Estamos En épocas modernas Donde no puedo decir Que no pude Comunicarme con vos Entonces Eso por un lado Y este Fue muy complejo El tema Era muy complejo Este Le vuelvo a repetir El problema Era de ellos No era mío O sea Yo no me iba A Yo no me iba A hacer un problema Este Como institución Porque no lo tengo Tengo Mi equipo Está bien Este Estamos armados Y Por Por nada Íbamos a desarmar Un equipo Que al final De cuentas Me parece Que el beneficio Era mínimo A mí A mí me queda Antes otra duda Víctor Ustedes Llegan a reunirse Con este señor Y con Juan Vicente Después de estar En un asado Con los jugadores En ese asado Estaba me imagino Jonathan McDonnell Sí Antes De llegar ustedes Al estadio Tuviesen Tuvieron que haber Conversado con él Porque ya Los medios Se habían filtrado Que estaba el señor Acá en el estadio Incluso Mac Habló en conferencia De prensa Sí Ustedes Él sabía ya Cual era la decisión De la liga Con la que la liga Iba a llegar En la tarde No se generó Un mal ambiente Entre el jugador Y ustedes ¿Cómo han manejado ¿Cómo han manejado ese tema? Porque también Él quería salir Del país Y ha dicho Que tiene ganas De ir a jugar Fuera Entonces ¿Cómo está O cómo queda La relación De ustedes Con él Antes obviamente De que ustedes Fueran a la reunión Con la gente De la MLS O con este agente Que lo estaba intentando Colocar En la MLS Ok Primero La diferencia Entre la negociación De Mac Y lo que gana Aquí en Alajuela Era mínima Entonces MacDonald No se iba a mover Por cuestiones Mínimas ¿Por qué? Porque Tiene su familia Tiene su ambiente Tiene todo Entonces Para que haya un movimiento En MacDonald Tiene que ser una buena oferta Para él Entonces Partamos desde De este punto de vista Que la oferta No era tan buena Para MacDonald No sé cuánto era Pero no era tan buena Entonces Él Nunca presionó Nunca Hizo nada Fuera de lo normal Simple y sencillamente Molló las partes Y siempre estuvo de acuerdo Me parece que Que la relación MacDonald A Alajuela Es global Es limpia Es estable Y Dentro de una negociación Cuando usted hace una negociación Con un jugador Y un equipo Y todos los papeles Están en la mesa Siempre Todo el mundo Va a estar de acuerdo Cuando usted Hace una negociación A la espalda Del jugador El jugador No sabe cuánto va a ganar Se vendió al jugador Y al final Se le dice O no se vendió al jugador Y el jugador No sabe Y por dicha Eso no fue el caso De MacDonald Con Alajuela El día de ayer Víctor ¿Hay interés De ambas partes Del futbolista Y de Liga Deportiva De la violencia De la violencia A esta hora Para renovar A Jonathan McDonald ¿O no? Hay interés Yo creo que hay un buen Escenario Y un buen ambiente Para poder sentarnos Ya Con más tranquilidad Ver lo que él quiere Y ver lo que podemos dar Nosotros Y si es posible Llegar a un acuerdo Pero eso Se tendría que definir En los próximos días Porque él Ya puede Si quiere Firmar con otro equipo ¿Verdad? Ya está en el periodo Donde puede quedar libre ¿Ese acuerdo Ustedes Para cuándo lo esperan Pactar Si es que se da Para la continuación De McDonald En la Liga? No, no, no No hay prisa tampoco O sea Vamos a Vamos a Decapitular Tenemos una buena relación Con él Si Este En algún momento Nos vamos a sentar Vamos a Hacer la propuesta Él Él está tranquilo acá Y él tiene toda la libertad De hacer lo que él quiera Después de Enero Eso está Lo tenemos muy claro Y Todos sabemos El sentimiento Y este Todo lo que él Nos ha externado Con relación a nuestra institución Entonces Si hacemos una oferta Razonable Yo sé que vamos a llegar Un acuerdo Y Y listo Pero No es prioritario El tema En ese momento Prioritario es Que él se sienta bien Que él inicie jugando Que él Haga el ritmo Y Este El tema De la negociación En algún momento Nos vamos a sentar Se quiere decir Víctor Entonces Ustedes están tranquilos Con McDonald Siente que A pesar de que termina El contrato Hay buena relación Para eventualmente Ampliar el ligamen Aunque él pueda firmar Con quien quiera Es correcto Es una relación Normal Es una relación De profesionales Y que Dichosamente Hemos llegado A un A un buen ambiente Tanto él Se siente bien Como jugador Este Con institución Siempre se ha sentido bien Hubo ciertas Recillas Recillas En el pasado Que ya Ya no existen Él está claro En sus objetivos Nosotros también Entonces No vamos a forzar Absolutamente nada En aquel momento Hubo mucho tumulto Mucha cosa Para firmarlo Y que Y que se vendía Y que fue muy complejo Pero ahora Eso ya pasó Y tenemos un buen ambiente Víctor La gente ha criticado Desde ayer Mucho a la dirigencia De Alajuelense Por esa situación Que usted menciona Muchos no entienden Cómo El equipo pasó En dos meses De Declarar Transferible Al futbolista Ahora En convertirse En un jugador Que es Intocable En el equipo En el equipo De la liga Deportiva Alajuelense Cómo explicarle Al aficionado Que ha sido Muy crítico Que ha estado Molesto Cómo explicarle Al aficionado Ese cambio En posiciones De la junta directiva Y de la dirigencia De Alajuelense Porque muchos Todavía No lo entienden Qué es lo que pasa Cómo se cambia En dos meses De tal manera De que De pasar De ser Declarado Transferible Ahora a ser Intocable Es fácil Es muy fácil O sea No sé si tienen niños Eso no tienen niños Pero En algún momento Su hijo Se comportó mal Y hay que castigarlo Pero Después de cierto tiempo Su hijo comenzó A portarse bien A estudiar Y ahora La relación Es como debe ser Entonces Ninguna de las dos Está claro El tema Un comportamiento No bueno Del jugador Independientemente Si es él O otro jugador Se toman las medidas En aquel momento Se vivían esas situaciones Ahora La situación Cambió totalmente El comportamiento De McDonald's Es bueno Su nivel Está en aumento Y al final Yo sé Que va a producir Muchas cosas Importantes Para nuestra institución Entonces Yo creo que está Muy claro El tema No hay que darle Mucha vuelta Y así como nosotros Como padres O como gerentes O como personas Que tomamos decisiones Tenemos que tomar Una decisión En cierto momento Por una situación En este momento La situación Está calma Y está En buenos términos Y sucede En toda parte del mundo Y en toda Relación Interpersonal Víctor Se arriesgaron ustedes Porque bueno Ahora un eventual Traspaso Que McDonald's Vaya a otro equipo Ya la liga Prácticamente no se dejaría Ningún tipo de ganancia Por ya estar finalizando Su contrato Es que eso sucede En todo O sea No es aquí En Alajuela Eso sucede En toda parte del mundo No se firmó Un jugador En su momento Se va Y no se cobró O sea No es una crisis De Alajuela Es parte del fútbol Es parte De las relaciones Que hay Entre jugadores Y equipos Y no le va a pasar A Alajuela Le va a pasar A todos los equipos En el mundo Le han pasado Este El caso Va a ser Va a ser una oferta Racional Que es racional Que esté Dentro de todos Los parámetros Que se está manejando Ahora como institución Perfecto Víctor Muchísimas gracias Una última Se me quedan los Gavas ¿Qué ha pasado con Gavas? Que volvió a salir el tema A través del fútbol argentino ¿Hay alguna oferta Concreta para él En estos momentos En la liga? McLean Vos me conoces Y he sido Prudente En todo el tema De las noticias Ahora con Con Alajuela Este No hay absolutamente Nada No hay una sola Oferta en la mesa Donde diga Vamos a dar Por Gavas Tanto No existe Entonces Lo que existe Son puras Esticulaciones Yo creo que ese Era el segundo Terremoto En nuestra institución Que tampoco Lo sentí McLean Este Insisto No sé si los cimientos Nuestros Están muy fuertes O Este Al final No pasó Absolutamente nada Entonces Las especulaciones ¿Sí? No les voy a dar pelota Van a pasar ¿Sí? Cuando hay una noticia La vamos a dar Porque es oficial Cuando haya Algo en la mesa Voy a decir Bueno, sí Hay una oferta Por tal jugador Y listo No pasa nada Pero si no hay ¿Por qué tengo que decirlo? Si hay Y realmente Nunca ha habido A hoy Lo único que ha habido Son noticias Externas Y no oficiales De nuestra institución Perfecto Víctor Creo que Queda más que claro ¿Verdad? La situación Algunos Han Publicado Cosas Entonces Donde Alajuelense No ha tenido A ver Donde la liga No ha sido Ni siquiera Informada De las situaciones Entonces Por ahí es donde va El asunto Mucha Mucha especulación ¿Verdad? En los últimos días Alrededor de liga deportiva Alajuelense Es extraño ¿Usted ¿Cómo lo ve eso Víctor? La verdad No entiendo No entiendo ¿Por qué? Pero Nuestro partido No fue bueno Lo hemos aceptado Y lo vamos a aceptar Tenemos que mejorar Fútbolísticamente Pero lo menos Que se ha hablado Del lunes A hoy Es de fútbol Es de otras cosas Que la verdad No me inquietan Porque sé Cómo estamos La estabilidad Que tenemos En este momento Sé la relación Que tenemos Con McDonald Y con Gavas Entonces Muchas gracias Víctor Muy amable Un placer Y buen día Gracias Víctor Vadilla Es el gerente De la liga deportiva Alajuelense 9 y 39 Así está la situación De En este momento En Alajuelense Con el caso De Jonathan McDonald Y con el caso De Pablo Gavas Ayer fue la noticia Que circuló En prácticamente Todo el día No hubo variantes Con respecto A lo que nos dijo En la mañana Acá En 120 minutos Marco Vázquez Al contrario Todo lo que nos dijo Marco Vázquez Fue lo que sucedió Durante el día En este tema De Jonathan McDonald Que seguirá Yo no sé Si seguirá Por mucho tiempo Más en la liga A mí me parece Que se va en diciembre Sí, a mí también Me parece que Ya en enero La nueva temporada El nuevo año No va a estar Jonathan McDonald Con Liga Deportiva Alajuelense Pero ahora Lo que entra a jugar Es la renovación A esta hora Si Alajuelense Aunque fuera en poco tiempo Quería Percibir algo Económicamente hablando De esa salida De Jonathan McDonald Era el momento Porque ahora Jonathan McDonald Como lo decía Ahora Pablo Ya puede firmar Con cualquier otro equipo Ya en diciembre Dice Muchas gracias Ya me voy Gracias a todos Los liguistas Es agradecido Y va a tener Un trato Recíproco Por las que Le han perdonado Es que la liga Le ha perdonado Bastantes Le ha perdonado Muchas Y ahí lo tiene Con buena imagen Llega un contrato Eso es lo que quiere decir Del país Y llega un buen contrato De que llegue El buen contrato Lo que pasa es que McDonald Es un jugador Agradecido Por todas Las que le han perdonado Pero si McDonald Renueva Con la Jolense Es una limitación Muy grande Para un equipo Que lo quiera ¿Verdad? En enero Porque tiene que sentarse A negociar Cláusulas Salida del equipo A diferencia Si en diciembre Está libre Y ya firma Vamos a ver Que dicen los aficionados 905-222-000 Con este tema De Jonathan McDonald A ver si Si tenemos llamadas Por ahí Buenos días Aló Si buenos días ¿Con quién hablamos? Mire Lo de la liga Yo creo que es poco serio Es la directiva Más mala Que yo conozco Primero lo echan Primero lo echan Ahora no lo quieren Dejar ir Si McDonald Es una persona Inteligente Que creo que lo es Y firma ahora Y la plata Y le dice al equipo Que lo Que lo va a firmar Mire la plata Que usted le iba a dar A la liga Deme la mitad A mí Y no tiene que negociar Con la liga Aparte del salario Yo creo que En la liga No tiene pie Ni cabeza Echar a un jugador Lo exhibió Ante toda la afición Y ahora pide Que se quede Y que le van a renovar El contrato En que cabeza Pasa eso Gracias Vamos a la línea Hola Buenos días Aló Sí, aló ¿Con quién hablamos? Olger Jiménez Olger Sí señor ¿De dónde Olger? Palmares Desde Palmares Adelante Olger Le escuchamos Sí, bueno Yo veo que se ha hecho Mucho al brote Con esto de McDonald's Y usted sabe Cómo es ¿Verdad? Pero Yo veo que El liga deportivo Alajuelense Es una institución Y no es un negocio Como otros Entonces Si hubiera sido otro El otro equipo Y una vez lo venden Para sacar plata Y me parece muy bueno Eso de no haberlo vendido Y me la pasen bien Muchas gracias Muchas gracias A usted 9 con 43 En la mañana Buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Sí, con Alexis Alexis ¿Le puede bajar el volumen A su radio? Si me hace el favor Yo les hago Una consulta a todos Bueno, no sé Cuánto tiene La liga De no ser campeón Y McDonald's Ha estado ahí En el año pasado En el torneo antepasado Estando McDonald's Ahora, ¿qué garantiza? ¿Qué le garantiza A la gestión Manuel Que estando Manuel nuevamente Con Liga Deportiva Alajuelense Va a ser nuevamente Campeón Yo pienso que Tal vez la mejor opción De McDonald's Era Que haberse ido Porque ¿Qué garantías Tienen? Tenemos un manudo De que realmente La liga va a ser campeón Con McDonald's En años anteriores Tampoco fue campeón Con McDonald's Gracias Gracias amigo Aquí en 120 minutos Bueno, pero también Fue campeón con McDonald's Sí, claro O sea, no fue campeón Con McDonald's Pero también fue campeón Con McDonald's Hablar de garantía O proyección Es difícil, ¿no? Pero Si hay muestras De que el jugador Le responde Por ejemplo Por ejemplo El partido anterior Y hay un detalle Se lo resuelve El jugador Es que si lo deja ir Tiene que ser su delantero Que se acomode Que se encuentre el equipo Vamos a ver Sí, sí, es complicado Seguimos Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Jorge Chacón Aquí en Carretera Fuerza Roja Adelante Compañero Colega de Jarrick Sí, colega de Jarrick Pura vía Si bien es cierto Yo soy un fiel oyente De ese programa Pocas veces participo Pero no me lo pierdo Y si bien es cierto A veces estoy en desacuerdo Con algunas opiniones Incluso con las discusiones Que se arman ahí Que a veces hasta me hacen reír Me parece Muy, muy O sea, me parece Muy profesional Y me gusta mucho El estilo de ustedes Del hecho de De consultar las fuentes Antes de emitir criterios Antes de dar opiniones Antes de incluso crear Este Porque ustedes son Formadores de opinión ¿Verdad? Eso todos lo sabemos Entonces Los felicito por eso Y me gusta mucho Esa parte Y esa manera En que conducen el programa Muchas gracias Por otro lado El señor Que participó Creo que fue el primero Que decía Que 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 primero lo exhibió No, no O sea La liga es una institución De muchos años Es una institución muy seria Y la liga no expone A ningún jugador Cada jugador Se expone solo Él Él cometió errores En el pasado Y confieso que Le tengo mucha admiración Y creo mucho En él como jugador ¿Verdad? Y Y sin embargo O sea La liga no lo expuso Él con sus acciones Y con sus errores Se expuso Después le puso el pecho A las balas Reconoció Bueno Y ahora Aparentemente Está actuando De una forma Diferente De una forma Que le conviene Tanto a él Como a la institución Nadie garantiza Que estando él La liga vaya a ser campeón Porque él es Parte de un engranaje Es parte de un equipo Parte de De 11 jugadores Que están en la cancha De 22 Que conforman Todo el equipo Y la liga Como ustedes dijeron Ha sido campeón Con él Y ha sido campeón También sin él O sea Es parte de un engranaje Se ha ganado El cariño De una parte De la afición El odio De un bajo porcentaje Creo yo Pero para mí Es una pieza fundamental Y que he dicho Ojalá Para mí no hay un delantero Como él En este país Bueno Muchas gracias Muchas gracias Y lo bonito Es aquí Discutir Escuchar opiniones A veces Tenemos por ahí Diferencias Pero De eso se trata Tener diferencias De criterios Y poder entenderlas Al final Ojalá que también La gente En casa La gente que nos llama También participe En esas discusiones Con respeto Eso sí Como siempre Seguimos con más llamadas 9-0-5-2-22-00-00 Buenos días ¿Con quién hablamos? ¿Y dónde nos llama? Buenos días Melvin De Pérez Desde Pérez Adelante Melvin Mira Amigos Sin más que nada Felicitarles Un saludo a todos Ahí Pablito Mira Cómo quiere Pablito Que Maldonado Se vaya a la liga Muy grosero Ahora te contesta Siga No, no, no Está bien Está bien Todos tenemos derechos No, yo pienso Lo que se hizo Con Maldonado Bien hecho Él no es ningún Paco de frijoles Para que lo vengan De ella Es de 15 minutos Yo pienso que la liga Es una institución Muy seria Y ahora con este señor Con Víctor El equipo Va a tomar su ritmo Porque él sabe hacer las cosas Ha tenido mucha escuela Principalmente en México Y lo de Maldonado No, no Está bien hecho Bien hecho Porque Maldonado Vale lo que vale Y ellos siempre Y ellos siempre buscan El beneficio Para el jugador Y para el equipo Y yo pienso Que él No iba a ser muy jugosa Porque estos Estos gringuitos Fueran con nosotros Ellos creyeron Que era nada más Venir aquí Y decir Me llevo a las dólares No señores Hay una institución Como todas Como heredias Artistas En Costa Rica También se trabaja serio Entonces Para que ellos Van a ir aprendiendo Que las Las negociaciones No se hacen De una hora Para dos horas Se hacen con tiempo Y todo bien programado Muchas gracias Buen día Muchas gracias Por participar En 120 minutos Buenos días ¿Con quién hablamos? Muy buenos días Mario Echel Ríos Adelante don Mario Hace días no entro Porque Pero no quiere decir Porque no los haya estado Escuchando Sino porque Cada vez Cada vez La comunidad de oyentes De 120 minutos Se hace mucho más grande Y La prueba está En que cuesta más entrar Gracias Gracias Porque están haciendo bien las cosas Muchas gracias Don Mario Dice alguien por ahí Mire Realmente Yo Les he manifestado Que yo soy Aficionado Yo no soy fanático Yo soy aficionado Liguista Y como aficionado Liguista Quiero decirles lo siguiente Y especialmente dirigido Porque yo sé que los Directivos de la liga No se pierden 120 minutos A ellos quiero decirles Como aficionado Manudo Lo siguiente Me siento Decepcionado Decepcionado De la palabra Que siento Como liguista Aficionado Liguista Por la forma En que ellos Han tratado Este tema McDonald's ¿Por qué? Porque primeramente Una persona Que es transferible Es porque ya no lo quieren Es porque ya no me interesa Es porque quiero Dar la página Quiero pasar la página Simplemente Si te vi No me acuerdo Así fue como En un inicio Estos señores De la liga La directiva Han tratado Esta situación Ahora porque el señor Gracias a las gestiones De Yacone Gracias a la A la cambio De actitud Del jugador También Eso también Hay que reconocerlo Etcétera Etcétera Y porque les ha salvado Partidos Muestra ellos Son los dos goles Que hizo En el partido Que teníamos perdido Ahora Y donde ven Que el señor McDonald's Tiene opciones Reales y concretas De irse al extranjero A la LMS A jugar Simplemente Se les dibujó Como en las faulas El signo de dólares En las pupilas De los ojos A estos señores Y cambian De hoy para mañana Nadie come cuento En la liga Ningún aficionado Liguista Comemos cuento Lo que quieren Es ir Tras la plata Y se los voy a decir Todo buchón Muere pelón McDonald's Tiene contrato Con la liga Hasta diciembre Yo le digo a McDonald's Como aficionado Aguántese tranquilo Siga haciendo bien Las cosas Siga dándose a conocer Siga haciendo Las cosas Que tiene que hacer En la cancha Sin perder el objetivo Porque en diciembre Usted ya no va a tener Ningún ligamen Con la liga Y puede tener Mejores réditos Para usted En lo personal Para su familia Y el fútbol Le va a reconocer Lo que los directivos De la liga No le han reconocido Hasta este momento Gracias Muchas gracias Don Mario 9 con 51 Estamos en 120 minutos Seguimos Buenos días Buenos días Con quien tenemos Doña Lili Doña Lili ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Hace rato no la escuchamos Pero bienvenida Si pero es que usted Bueno Oiga Si se descarga el teléfono No es mi culpa Es de usted Miren Lo que yo le voy a decir A esas personas Que están hablando Contra la junta directiva De la liga Cuando McDonald Se dejó expulsar Mandaba a codar Y todo eso Cuando McDonald Tiró el zapato El taco ¿Verdad? Cuando McDonald Se expulsó Pérez de León Ganando la liga 4 a 1 No sé cuánto Ahí estoy segura Que todos ellos Criticaron a McDonald Y decían Que la directiva Tenía que Bueno Que dejarlo Que se fuera Que declararlo Transferible Lo que fuera Ah pero ahora Ahora están Otras A favor de De McDonald Y en contra De la directiva Para mí La directiva Actuó bien Hay que sacarle Un poquito el jugo Y por unos Dolarillos más Dolarillos menos Que se vaya en diciembre Dios quiera Que haga bien Las cosas Y que se vaya en diciembre Y que sea de verdad Una nueva etapa En la vida de él Así que Yo no le veo Por dónde Por qué son tan Y ese que Habló primero Seguro como dice Mi vecina Estaba encado De rodillas Pidiéndole a Dios Que fuera Porque van para El estadio Y a la escuela Y McDonald Siempre le hace goles Muchas gracias Doña Lili Muchas gracias Doña Lili Hay un tema Que aclarar ¿Verdad? Es que La liga Más bien Me parece que No hizo negocio Al dejárselo Exacto Porque Si estuviera pensando En el dinero Lo tiene que vender Ya Lo tiene que vender Ya porque Todavía tiene Contrato con la liga El tema es Que si él Cambia de equipo Para la próxima temporada Más bien La liga lo que se está Arriesgando es Que si no le renueva Prácticamente no se gane Nada Nada En el traspaso De McDonald's ¿Verdad? Entonces Más bien La liga No se está ganando No se está asegurando Dinero Si hubiera querido dinero Lo vende Exacto Ya Si lo vende Si se va en diciembre Es que se va Y no lo va a poder Vender O podría eventualmente Ampliar el contrato Una última llamada Esta la quiero escuchar Buenos días ¿Con quién hablamos? ¿Y dónde nos llama? Sí, buenos días Sí ¿Con quién hablamos? Alguro Jarias De La Bruca Adelante Adelante Aquí cerquita Sí, señor Este Vea Yo sé que McDonald's A como yo lo oí hablar Él está resentido Con la directiva Yo sé que ahora En noviembre La directiva Bájala Porque Eso Han hecho últimamente Las cosas muy mal Ahora Si McDonald's Como dice Que es buen Y todo Ya por no estar A esa directiva Viene otra Va a renovar Porque El hombre Mientras no le salga Algo mejor En otro Pero a otro país Ahora comienza La zapri Pensa A como ustedes Con disculpe Que se los diga Ya comienzan A echarlo Ya comienzan A que se vaya Que se vaya Y va a haber Que Si se acuerdan De mí Que en todos Los programas Van a decir Que no va a llegar Hasta diciembre Que se va O sea Están metiéndole Para que se vaya Y yo sé Que McDonald's Sin esa directiva Renovaba con la liga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por su opinión Y gracias a todos Los que participan Con nosotros En 120 minutos Sin tema de McDonald's Vamos a ver En las próximas semanas La liga que intentará Renovarlo Titularísimo el sábado Confirmado Con Ortiz Sí Esa es la difícil Con Ortiz Madrigal y Guevara Él en punta Él solo Sí Oiga Oiga Bueno Pero McDonald's Sí Prácticamente confirmado Ya para el partido Contra Cartaginés Música TIR 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 Líder Líder TIR TIR Gracias.